Ajá, aquí tenemos un deportista. A ver Ñaño, ¿usted ha sido arquero de qué equipo? De algunos de acá del país. Sí, Nacional Filambanco de Guayaquil. Estuve desde las menores en el equipo criollo. Y acá he estado entrenando a todos los arqueros casi que hay aquí en el Ecuador. ¿Cómo te llaman tú? Fernando Caicedo. A mí no me ha entrenado. Tú eres el que falta. ¿A quién no me ha entrenado de los arqueros conocidos a nivel nacional? Vanguera, uno de los. ¿A dónde lo entrenaste, Vanguera? En Espoli. En Espoli, de ahí fue para Barcelona, sí. ¿A quién más? Elizaga, en Melec. ¿Tú metiste en Melec? Sí, estuve 2008-2009. Sí, lo tuve en Deportivo Quito también. ¿A quién más ha entrenado? Entrenado al arquero este que está acá, Eche. Entrenado a Chávez. Entrenado a los que están ahorita en Colón. Entrenado a uno de los que están ahorita también. ¿Ah? Cabeza. Adán y Cabeza que está en Liga de Puerto Viejo. ¿Y ahora a quién estás entrenando? Estuve entrenando recién al Deportivo Colón. Ya salí de ahí, lo tenía Castillo ahí. A Castillo lo tenía este muchacho Zambrano. Sí, he tenido algunos arqueritos. ¿A quién? Para la afición de Puerto Viejo. Sí, para todos los puertovejenses un saludo, sí. Para todos, todos. Soy un puertovejense más. Tengo acá a mis hijos. Estamos iguales los dos. Cabecita. Sí, me encontré con un negro un poquito más alto que vi. Un negro un poquito más alto que vi. No, no, por ahí estamos, por ahí estamos.